Otro hecho de sangre que se suscitó en San Matías este domingo. En el municipio de San Matías, a las 7 horas en el local La Cascada del municipio de San Matías, se registraron otras 13 personas muertas a causa de una balacera que se produjo por personas desconocidas. En el lugar de la balacera es un local donde se realizaba una riña de gallos. Entre ellos se encuentra el hijo del general Chiriqui, Fabiano, esposo de la secretaria del alcalde y un tercero por confirmar. Hay una persona herida, se trataría de Johnny Arce, quien fue trasladado hasta el hospital de Cáceres en Brasil. ¡No puede ser! ¡No me graben! ¡Cuáles de mi casa!